Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos señores a una nueva radio más en el canal, un nuevo juego, muchísimas gracias por estar aquí señores Hoy estamos con este juego de manera vertical el cual no requiere conexión a internet y es un jueguito de conducción de coches, de carros Resulta que lo he probado hace un momentico y está bastante interesante, si ustedes se fijan el aspecto como retro por eso la empresa es Welcome to the All, los 80, bienvenida a los 80 Entonces es por eso más o menos que vemos el carrete como pixelado, como si nos estuvieran grabando desde algún helicóptero o alguna cosa así, vale Tocamos en pantalla, de que se trata, de intentar hacer la mayor cantidad de puntuación posible, es decir, vamos sobre una avenida, vale Y simplemente tenemos que tocar en la pantalla hacia la izquierda o la derecha para que en esta dirección vaya el carro Si ustedes se fijan durante esto tenemos aquí como una especie de cassettes, vale Que la verdad no sé si estos son como monedas en el juego, la verdad todavía no he logrado saber para qué son estos cassettes Pero intentar hacer la mayor cantidad de puntuación posible, no es nada fácil chicos No es nada fácil, de hecho es bastante sensible Hay curvitas en donde si tocas un poquito, por ejemplo el sardinelo o algo, ya pierdes Entonces toca ir bastante, bastante calmaditos No intentar hacer movimientos tan bruscos porque si no La vamos a liar como dirían por ahí, vale Bueno, acá viene este Ok, ok, ok Oh, mira, 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 medio me acerque, me golpeé un poquito y ya perdí Vamos a ver cuánto hice de puntuación 70, ok, creo que es la mejor puntuación que llevo hasta el momento Vamos a intentar ir batiendo ese propio récord, vale No he visto que de momento que haya más carros disponibles Solamente está rojito Y bueno, la idea está chévere Obviamente se le pueden añadir muchísimas más cosas al juego Sería bastante interesante que por ejemplo fuese por niveles, ¿no? Sería chévere, por ejemplo, que el primer nivel tengas que hacer cierto recorrido Por ejemplo, 100, que el segundo nivel sea 200, bueno, en fin Porque siempre he sido yo amante de los juegos que tienen niveles Porque te da una sensación de ir avanzando, como he dicho siempre, ¿no? Entonces dices, vale, ya voy en el nivel 5 del juego Que chévere, entonces, en fin Bueno, vamos a ver, a concentrarnos ¿Cuánto era que hemos hecho? 71, si no estoy mal, ¿no? Bueno, luego voy a ver para qué es todo esto que me voy llevando por aquí, miren Es que hay puros cassettes por todo lado ¿O será tiempo que será esto? Hay un conteo regresivo, chicos Hay un conteo regresivo Que no me estaba yo fijando de eso Hay un conteo regresivo, ¿eh? Ok Oh my god, oh my god Hay un conteo regresivo, chicos Oh, vale, ya no había nada que hacer, ya con mucha fuerza Hay un conteo regresivo, no me había fijado Y cada vez que vamos tomando estos cassettes Lo que hacemos es que los vamos aumentando, ¿vale? Puntuación 91 Vale, perfecto Eh, vehículos, no sé qué Ah, es que se pueden bloquear vehículos y todo Bueno, vamos a volverlo a hacer Y vamos entendiendo un poquito más, ¿vale? Entonces, si ustedes se fijan ahí como tal Un conteo regresivo Yo me estaba fijando simplemente En intentar, eh Intentar pasar mi puntuación Pero es que hay un conteo regresivo Mira, 10, 11 12 ¿Se fijan? Miren 11 Va hacia atrás y todo Me pregunto Ay, Dios santo Perdió el conteo muy rápido Me pregunto qué pasará Cuando llegue a cero Me pregunto eso Bueno, listo Vamos a dejar eso por un lado Porque estaba mirando La parte superior izquierda Vamos a intentar hacer una buena puntuación No es fácil, chicos No es fácil, eh Créame que tiene su complejidad Porque es que toca tocar Bastante suave en pantalla Vale, me voy a llevar todo esto Pensé que eran como las monedas del juego Y que cuando yo saliera Podría intentar mejorar el carro O comprar otra cosa Pero no Parece que simplemente es para Añadir el tiempo Miren, 22, 21 ¿Se fijan en la parte superior izquierda? Miren Hay un conteo regresivo Vamos en 17 Vamos a hacer una cosa Vamos a ver qué pasa Si no cogemos nada ¿Listo? Lo más probable es que hasta ahí lleguemos Pero bueno, vamos a intentarlo No voy a coger absolutamente nada Ok, sí, sí, sí Ya, ya, ya Ya, ya, ya me dijeron Vale, vale Ya me estaban diciendo Oh Oh Estaba difícil manejarlo ahí Sí, sí, sí Empezó un pitido El cual obviamente me estaba diciendo Que ya Que se me estaba acabando el tiempo Entonces Ojo Es necesario ir tomando Durante el recorrido La mayor cantidad de cassettes posibles Chicos Vamos a hacerlo Una vez más Y podríamos ir dejando el arroyo El jueguito está chévere Está interesante Y hay cositas que se pueden añadir La verdad, ¿vale? Yo pensé en un principio Cuando lo pensé probando Pensé que Que se podía mover con el teléfono ¿No? Como normalmente suele ser Algún tipo de estos juegos O que hay más opciones De controlar el juego En ese caso no Simplemente tocar en pantalla De un lado hacia otro y ya Bueno Parece que Los de color Oh Dios Los de color Oro Digamos Estos amarillitos No sé si me dan Parece que me dan dos El doble Ah, sí El doble de puntuación Bueno Ojo Ojo Que hay un bloqueo Chicos Esto se puso interesante Esto no había pasado Hasta ahora Esto no había pasado Hay un bloqueo Bueno ¿Por dónde supone Que puedo pasar? A ver Ah Bueno Lo pasamos Lo pasamos Pasamos al primer bloqueo Oh my god Oh my god Bueno 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 Hemos logrado llegar lejos Pero ahora El problema Es que se me va acabando El tiempo Se me va acabando El tiempo Ahí pasa 95 Oye Cada vez se pone Más interesante Cada vez se pone Más interesante Hagámoslo la última vez Porque ya te vas Como emocionando Fíjense abajo Que dice Carro desbloqueado Dos De 18 Pero tampoco Es que me dejan Ver que otros carros Hay Y dice dos Solamente estoy jugando Con este Y ya Bueno Entonces voy a intentar Llearme la mayor cantidad De esto por aquí Que al principio Pues no hay mucho carro Perfecto Me llevo esto Los chéveres Saben que es Que hay una mayoría De juegos de este tipo Que es todo en línea recta ¿No? En este caso no Tenemos curvas Y eso obviamente Lo hace un poquito Más complicado el juego Pero a medida que El carrito va tomando Más fuerza Es más difícil De controlar Me voy a llevarme esto Eso es Eso Es Llevo esto por aquí Me llevo esto por acá Permiso amiguito Ahora vamos bien de tiempo ¿No? Se supone que hace un momento Por aquí me estaba empezando Ya a pitar la 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 alarmita Esta Dios Vale, vale Bueno chicos Bueno Vamos a dejar señales La review del juego Por aquí Quiero saber a ustedes Que les parece Es un juego que no requiere Conexión En el cual Hay que intentar hacer La mayor cantidad De puntos posibles Pero importante chicos Durante el recorrido Tomar la mayor cantidad De cassettes Los azules valen un punto Y los de color amarillo Valen dos Y porque hay un contador Regresivo De pronto llegamos a cero Perdemos También hay que tener en cuenta Que hay una serie De bloqueos Y yo creo que más adelante Pueden haber más cositas A medida que vayamos Avanzando más en el nivel ¿Vale? Bueno chicos Espero como siempre Que les haya gustado Hasta la próxima Muchísimas gracias Chao 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 Gracias.